VIVA SIN CODIGOS Bien, bien, muy bien, muy bien Bastante bien, ¿Vendís con chicas o solteros? Yo con mujer Yo soltero, pero con chicas Eso que tiene ser soltero, ¿con chicas o con chicas en plural? Chicas plural En Cartagena, yo creo que ya habéis probado el licor 43 Hombre, claro Se fabrica aquí Por aquí, por aquí 43 cola 43 con Coca-Cola Con naranja Con naranja Hombre, es que 43 es producto 100% de Cartagena Hombre De Cartagena 100%, chicos 100%, 100% ¿Vosotros? Sí Sí En Cartagena, ¿cómo os liáis? ¿Cómo pasáis una noche sin códigos? ¿Sin código? Sin código Mira, lo más bonito salido de fiesta por la noche de Cartagena Para mí es la fiesta que hay en el botellón En el botellón te lo voy a pasar hablando con los amigos No sé Se pasa mejor Yo lo paso mejor que bailando Personalmente Bueno, el botellón puede ser una buena opción En México lo sé Pero aquí en Cartagena Mujeres hay Las mejores Yo tengo la mía que es especial Pero Hombre, no lo dudo No lo dudo Por lo que se ve esta noche Hay mucho material Y te puedo asegurar que en México Vamos Te voy a presentar los mexicanos Lástima que eres casado Un momento Me tengo que explicar lo que te diga Perico Me han dicho antes Ahora te lo voy a explicar Ahí es lo que tiene novia Me la presenta a mí Me la voy a presentar aquí Bueno, esta noche ya salimos liados todos Pero Seguimos disfrutando De la fiesta de 43 Nada más y nada menos que Cartagena